Y ya está teniendo que pelear por su vida, en solitario Alberto Contador, se ha quedado cortado Roman Kreuziger, es el rostro del colombiano, el rostro de este catalán que también está con el trabajo encima, ya en este momento Purito también está llevándose una gran recompensa, una tercera semana extraordinaria por parte de Purito. Se para también en los pedales, Christopher Froome, que no ha mostrado por supuesto todavía ninguna intención, ni creemos que lo haga, porque creo que le debe dejar el protagonismo a estos dos que van adelante, 1200 metros señores. 1200 metros, Nairo, después de firmar como Vistar, gana la Vuelta a Murcia, segundo en la Vuelta de la Comunidad de Madrid 2011, termina 36 en su primera Vuelta a España, 2013 París dice y termina 15 y se va Froome. Bueno, ahí está, que buscando la tercera, vamos Nairo, ahí está buscando en la espalda, se ha quedado ya, no puede más Joaquín Rodríguez, Nairo Quintana lo tiene que esperar, lo tiene que cazar, son mil metros, Nairo Quintana va a buscar la victoria de etapa. Ha sacado, no sé de dónde sacó esta reacción, Chris Froome, está buscando en este momento ponerse adelante, pero ¿sabes qué? Nairo Quintana va a cerrar como debe de ser, y ahí lo está probando Nairo Quintana, viene la reacción de Purito Rodríguez, todavía nos quedan unos cuantos metros. Vamos, Nairo, que tú puedes, y puede ser la victoria que tanto se te ha escapado, Nairo Quintana, Don Luis, Doña Eloisa, aquí está el hijo que está triunfando en Europa. En este momento Colombia está vibrando, han pasado algunos años. Va a ganar. Pero aquí está, vamos a celebrar entonces con Nairo Quintana, vamos Don Nairo porque así te hemos puesto, porque te lo has ganado con pulso, Don Nairo Quintana va a ser una victoria espectacular, una victoria para el gran escalador, el hombre que tiene una mentalidad ganadora, que tiene un gran corazón, y vamos a tener en este momento la alegría más grande del turno. No, y además que este hombre quiso darle la puñalada, sacó la puñaleta detrás de la ruana para golpear a los que merecían la etapa, que eran Nairo y Purito, repitiendo lo del 94 en Valtorens de Cacaíto, lo del 2001 del Gato Cárdenas en Truado Main, a 500 metros, atención a 500 metros, Quintana con 50 puntos, puede llegar a 147, y va a ser campeón de la montaña, atención que es la otra noticia. Vamos a esperar el cruce, ya está enfilándose Nairo Quintana, Nairo, llevas en tu espalda la alegría de todo un continente, Nairo Quintana, no solamente es Colombia que celebra, y Nairo se empieza a sobrecoger con las emociones y nosotros contigo, Nairo. Ahí está en el segundo lugar Joaquín Rodríguez, Nairo va a ganar la etapa, la etapa que termina en un evento espectacular, en una llegada de categoría especial. Nairo Quintana ya no puede contener las emociones, Nairo Quintana va a ganar la etapa, Nairo Quintana segundo en la clasificación general, Nairo Quintana campeón de los jóvenes, Nairo Quintana va a ser campeón de la montaña, ¿qué más se puede pedir de un muchacho de 23 años? Impresionante, tranquila Goga, 338, está por llegar Quintana, Quintana va a ganar, pan y pedazo, campeón de la montaña, campeón de los jóvenes, ganador de la etapa, en el día de la fiesta nacional de Colombia. ¡Felicidades Colombia, felicidades Oscar! Felicidades a todos los que están celebrando en este momento, aquí viene Joaquín Rodríguez, hay que aplaudir a Purito, que también va a subirse al podio. Hoy hemos gozado como pocas veces la transmisión de un Tour de France. Bueno, la misma emoción que siente Goga, que se le disparan las lágrimas, la tenemos nosotros, ha cumplido Purito, llega segundo, viene el tercero, inmerecido si hubiera ganado la etapa, porque no hizo tanto esfuerzo como Nairo y también como Purito. Aquí viene Valverde, va a ser cuarto en la etapa, Colombia vibra, ha ganado en el día nacional y es campeón de la montaña, campeón de los jóvenes, ganó la penúltima etapa en el día de la fiesta nacional y es subcampeón del Tour. Llega Valverde con un retraso de cincuenta y casi un minuto para la llegada de Valverde. Tranquila Goga. Estamos ya firmes aquí al pie del cañón, no hay por qué ocultar lo que sentimos, porque hay una alegría grande, lo estábamos esperando, se lo merecía Nairo Quintana, nos lo ha demostrado, que ha trabajado, que se guardó lo mejor para el remate, que se quede atrás Chris Froome, que el que hoy maneja la etapa se llama Equipo Movistar, con la gran ayuda de este hombre también, que es Alejandro Valverde, que va a entrar cuarto en la etapa y hay que celebrar, bueno, se levantarán los cuetones, seguramente todo el país en Colombia en este momento aplaude, celebra y va a haber seguramente salida a las calles para gritar que Nairo Quintana es segundo en el Tour de France con su primera victoria de etapa y entra también Richie Poore.